Este dolor tan grande No hay algo más profundo Pues me ha dejado solo el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni en mi vida Las penas amadas Que a mí me matan Yo no sé que sea de mi suerte De mí no se acuerda ni yo Yo no sé que sea de mi suerte Yo no sé que sea de mi suerte De mi suerte De mi suerte Y de mi suerte ¡Gracias por ver el video!